Muy bien, vamos a elevar una oración al Señor y entramos de lleno en nuestro estudio. Padre Celestial, hoy ha sido un día de gran solemnidad. Hemos sentido tu presencia. Gracias porque puede todavía tu pueblo reunirse con paz. Para tributarte honra y gloria, para estudiar tu palabra, para aprender cómo presentar el mensaje mejor. Pedimos que al estudiar este tema, tu Santo Espíritu, como lo ha hecho hasta ahora, continúe en nuestra presencia. Abre nuestra mente para entender nuestro corazón, para recibir y capacítanos para compartir este maravilloso mensaje. Le damos gracias por escuchar esta oración y por responderla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios levanta profetas, no solamente por levantarlos. Dios siempre tiene una razón por la cual llama a un profeta. Y la razón, casi en todos los casos, tiene que ver con la condición del pueblo de Dios cuando Dios llamó al profeta. Era el año 739 antes de Cristo. Los asirios, enemigos de Israel, solamente en siete años iban a conquistar la ciudad de Samaria para llevar cautivos a las diez tribus del norte. En solo siete años esto iba a ocurrir. Y en ese año 739, Dios llamó al profeta Isaías para amonestar a su pueblo. ¿Por qué levantó Dios a Isaías? Sencillamente, hermanos y hermanas, porque el pueblo de Israel era muy religioso, pero poco espiritual. Ser religioso no es ser espiritual. Vamos a leer en cuanto a la condición del pueblo de Israel, de las diez tribus del norte. En Isaías 1 y los versículos 11 al 15. Jeremia, Isaías 1, 11 al 15. Aquí se halla una descripción vívida de la condición del pueblo de Dios que iba a llevar a su cautiverio solo siete años después. Dice así, dice así, y aquí está hablando Dios. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Era religioso el pueblo, sí o no? Muy religioso. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que mandó a celebrar luna nueva, día de reposo, asambleas y fiestas solemnes? ¿Quién mandó a observar eso? Dios mandó a observarlo. Entonces, ¿por qué en este pasaje Dios repudia todas estas celebraciones del pueblo de Israel? Si Dios mandó que observaran todo esto, ¿por qué ahora Dios dice, no quiero nada de esto? La razón es muy sencilla. Jesús citó al profeta Isaías, específicamente Isaías 29, 13, cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Tenía una relación externa, pero no de corazón. Estaban celebrando los ritos sin tener una relación personal y estrecha con el Señor. Jesús expresó esta condición, no solo citando Isaías 29, 13, a donde Jesús dijo, Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Sino que también Jesús citó al profeta Oseas, más o menos de la época de Isaías, cuando Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora Jesús tuvo que luchar con el pueblo judío, que estaba en la misma condición que el pueblo estaba en los días de Isaías. Les voy a mencionar varios ejemplos. Los obreros en la viña. Recuerdan que en la parábola de los obreros de la viña, el dueño sale a buscar obreros a las 6 de la mañana, a las 9 necesita más obreros, busca más, a las 12 todavía necesita más obreros para trabajar en la viña, a las 3 de la tarde también, y a las 5 de la tarde todavía faltaban obreros. Y llamó a algunos a las 5 de la tarde. Bueno, el jornal terminó a las 6. Los que llegaron a las 6 de la mañana, trabajaron 12 horas. Los que llegaron de último, trabajaron una hora y se les pagó por igual. Los que habían trabajado mucho dijeron, ve, nosotros trabajamos más y merecemos más. Esa era la actitud de los judíos. Nosotros hacemos para que Dios nos pague, para que Dios nos apruebe. Tenemos la historia también del fariseo y el publicano. El fariseo dice, gracias te doy, que no soy como los demás hombres. Hay uno o dos veces por la semana, diezmo todo lo que tengo, y gracias que no soy como este miserable publicano. El fariseo hacía todo con el fin de ganar méritos con Dios, para ganar el favor de Dios. Mientras que el publicano se golpeaba el pecho, no se atrevía a mirar hacia arriba y decía, Mira, yo soy un miserable pecador. Y el publicano se fue justificado. Y el fariseo no necesitaba ser justificado porque se justificó a sí mismo. Pero el fariseo era muy religioso, pero no espiritual. También el hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo. A veces nos olvidamos, hermanos y hermanas, que hay otro hijo en la historia del hijo pródigo. Y el pródigo es el que se quedó en casa. El hijo mayor. Ustedes conocen la historia. El hijo menor se fue de la casa, malgastó todo lo que el padre le había dado, terminó acostándose con las rameras. Y cuando estaba en muy malas condiciones, dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y regresa a la casa. ¿Y qué le dice el padre? Pórtate bien y te recibo. No. Lo recibió con los brazos abiertos, así como estaba. Y como con una fiesta. Y se reunieron todos los cantantes, el coro se reunió. Y estaban todos los huéspedes ahí en la casa, con música. Y el hermano mayor, quien está por allá trabajando, oye que hay algo que está pasando en la casa. Y llama a un criado y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Oigo música, como una fiesta allá. Ah, tú no sabes. Tu hermano ese es sinvergüenza. Regresó a la casa oliendo a puerco. Y tu papá lo ha recibido con brazos abiertos. El que se merece la fiesta soy yo. Legalista. Religioso, pero no espiritual. Una obediencia obligada que no salía del corazón. Ese era el problema de Israel. Lo mismo que la higuera estéril. La higuera estéril tenía montones de hojas. Ostentaba mucho. Pero cuando Jesús fue a la higuera, lo que halló fue puras hojas. No halló fruto. Jesús no dijo, por sus hojas, hojas los conoceréis. Digo, por sus frutos, los conoceréis. Si usted lee Mateo 23, ahí dice que los fariseos por fuera se veían muy bien. Pero Jesús dijo, por dentro ustedes son unos sepulcros blanqueados llenos de huesos. Esa era la condición del pueblo en los días de Cristo y en los días de Isaías. Muy religiosos, externamente piadosos, pero no una religión que llegaba del corazón. A ese ministerio Dios llamó al profeta Isaías. Un pueblo religioso, pero no espiritual. ¿Será que me atrevo a decir que tenemos el mismo problema hoy en día? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Cómo Apocalipsis 3 llama nuestra iglesia? ¡Oh, la odisea! ¿Y qué características tiene la odisea? Estoy rica y enriquecita y no tengo necesidad de nada. El mismo espíritu. Y Jesús dice, pero tú eres miserable. Estás desnuda. El mismo problema. Así que ahora Dios llama a Isaías en medio de este problema terrible. Y en el año 739 antes de Cristo, ahora Dios le da a Isaías una visión de la santidad de Dios. Le da a Isaías una visión de un Dios alto, sublime, cuyo nombre es santo. Y cuando Isaías ve o capta esa visión de Dios, siente su terrible pecaminosidad en contraste. Vamos a Isaías, el capítulo 6 y el versículo 1 al 4. Isaías 6, 1 al 4. Aquí se describe la visión que tuvo Isaías de Dios en el lugar santísimo del santuario. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, es una visión, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¡Qué impresionante escena! ¡Qué impresionante visión! ¡Santo, santo, santo! Es más, ¿saben algo interesante? La palabra clave en el libro de Isaías es la palabra santo. Y el nombre favorito de Isaías para Dios es el santo de Israel. Aparece decenas de veces en el libro. Así que ahora Isaías ha captado una visión de la pura santidad de Dios. Y en ese momento su reacción es tremenda. Vamos a anotar Isaías 6 y el versículo 5. Queda abrumado al contemplar la santidad de Dios. ¿Saben hermanos y hermanas por qué a veces nos sentimos muy santos? Porque no estamos contrastando nosotros con Dios. ¿Saben que yo, cuando yo me comparo con los demás, yo siempre me veo mejor que el otro. Pero cuando yo comparo mi santidad con la de Dios, mi reacción es la reacción de Isaías que vamos a leer ahora. Isaías 6 y el versículo 5. Entonces dije, ¿qué dice? ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! ¿Por qué tuvo Isaías esa reacción? Porque acaba de contemplar la santidad de Dios, el santo de Israel. La hermana White describió este evento del ministerio de Isaías cuando él comenzó. En el libro Profetas y Reyes, página 228, ella escribió. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. Estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, es el lugar santísimo, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Cuando Isaías contempló la santidad de Dios, sintió su impureza y su falta de santidad. Saben que todos los santos de la Biblia, que Dios considera santos, siempre tienen la misma reacción cuando contempla la santidad de Dios. Pedro, después de la pesca milagrosa, le dijo a Jesús en Lucas 5, 8, apártate de mí, que soy hombre pecador. El apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí. Daniel escribió, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Moisés, según Éxodo 3, 6, dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El apóstol Juan escribió, caí como muerto cuando vi a Jesús glorificado. Y el publicano, como les mencioné, nos dice en el Evangelio según San Lucas, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Sólo cuando contemplamos la santidad de Dios, sentimos nuestra propia pecaminosidad. Si no nos sentimos pecadores, es porque no estamos contemplando a Dios, no estamos contemplando a Jesús. Tal vez estamos contemplando TikTok. O estamos gastando el tiempo texteando tonterías. O tal vez estamos viendo programas de televisión que lo que hacen es pudrir nuestra relación con el Señor. Así que ahora Isaías ha visto la santidad de Dios, siente su insuficiencia, su pecaminosidad y ahora Dios le va a dar una buena nueva. Isaías, porque tú contemplaste mi santidad y sentiste tu insuficiencia, ahora yo voy a hacer algo por ti. Isaías, Isaías, el capítulo 6 y el versículo 6 y 7 y solo voy a leer parte del versículo 7. Dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Isaías, ¿de dónde fue que tomó el carbón? Del altar, ¿cuál altar? ¿El de sacrificio o el del incienso? Incienso, en un momento vamos a ver la importancia de eso. Sigue diciendo, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Estás perdonado o justificado? Ahora, ¿por qué un carbón del altar de incienso? Bueno, quiero que nosotros notemos Lucas 1, 8 al 10. Lucas 1, 8 al 10. Aquí está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Quien era sacerdote y estaba oficiando, llevando incienso combinado con fuego al altar de incienso en el lugar santo. Y quiero que noten la descripción que se da aquí en Lucas 1, 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte porque había cierto horario, cierto calendario para servir los sacerdotes. Entonces, había 24 turnos que se repetían dos veces al año. Así que dice, estaba sirviendo en su costumbre, entrando en el santuario del Señor. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo afuera, mientras que el sacerdote estaba ofreciendo el incienso adentro? Orando. Interesante. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El sacerdote presentando el incienso, el pueblo orando. Ahora, ¿qué representa el incienso? A veces decimos que el incienso representa la oración. Pero el incienso no representa la oración. Está relacionado con la oración. Pero no es la oración. Es la oración mezclada con el incienso. Vamos a leer Apocalipsis 8, 3 al 5. Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Cuál altar? El de incienso. Muy bien. Con un incensario de oro. ¿Y se le dio? ¿Cuánto? Mucho incienso. ¿Para qué? Añadirlo. ¿A qué? A las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Yo pregunto, ¿el incienso representa la oración? No. El incienso se le añade a la oración. Así que fíjense. Mientras el pueblo está orando afuera. Está Zacarías mezclando las oraciones con el incienso. Ahora, ¿qué podría significar esto? Hay una cita extraordinaria del Espíritu y profecía. Se encuentra en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 24. Es una de las citas favoritas de todo el Espíritu y profecía. Dice así. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad. ¿Qué ha ofrecido Jesús? ¿Ser qué? ¿Nuestro qué? Nuestro sustituto, el que ocupa nuestro lugar. Y nuestra certeza, nuestra seguridad. Y no rechaza a nadie. Ahora, escuchen esto. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. Es decir, Jesús obedeció toda su vida y eso es como un depósito en el banco. Y cada ser humano que reconoce su pecaminosidad puede reclamar el capital que Cristo depositó, por así decirlo, con su vida perfecta. Así que dice, hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. Ahora, escuchen. En el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio. Méritos, abnegación y sacrificio propio de quién? De Jesús. Sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso. Qué lindo. Se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Ahora, escuchen esto. Cuando las sinceras y humildes. ¿Qué clase? Sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios. Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye a su Hijo. Qué tremenda cita. Eso fue lo que pasó con Isaías. Isaías se esclavó. Estoy deshecho, estoy muerto. Mis ojos han visto al Rey. Estoy perdido. Ah, pero ahora el intercesor saca un carbón encendido del altar de incienso. Lo mezcla con sus méritos. Abogado tenemos para con el Padre. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Pero qué clase de oraciones recibe cuando las oraciones sinceras y humildes. Reconociendo nuestra pecaminosidad. Que estamos perdidos, por así decirlo. Estamos muertos espiritualmente. Entonces Jesús hace eso por nosotros. Primero de Juan 1.9 da la misma idea. Si confesamos nuestros pecados. Eso es oración, ¿verdad? Hay que orar para confesarlos. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para qué. ¿Hizo Dios eso con Isaías? Si. Es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y vamos a parar un momento allí. Yo sé que el versículo termina diciendo. Y limpiarnos de toda maldad. Ahora queremos mirar eso. Quiero leerles una cita del Espíritu Profecía. Que se encuentra en Mensajes para los Jóvenes. Página 32. Tremenda cita. Hoy en día se habla mucho de la justificación. Que el hermano White dice que es lo mismo que el perdón. Pero se habla poco de la santidad. De la pureza. Ah no, cuando yo confieso mis pecados. Cristo toma su justicia. Me la pone en mi cuenta. Y soy salvo. Y mi conducta no importa. Es la idea que muchos tienen en su mente. Pero quiero que noten algo muy interesante aquí. La sierva del Señor dice. O escribió. La justicia. Exterior. Da testimonio de la justicia interior. ¿Captaron eso? La justicia exterior. Da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro. No muestra corazón duro. Ni falta de simpatía. Sino que de día tras día. Crece a la imagen de Cristo. Y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica. Tendrá dominio de sí mismo. Y seguirá en las pisadas de Cristo. Hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia. La justicia. Ahora viene esta cita famosa. La justicia por la cual somos justificadas. Justificados. Es imputada. Es imputada. ¿Qué significa imputada? Significa que se nos pone a la cuenta. Cristo toma su justicia. La pone a mi cuenta. Y me mira como si nunca hubiera pecado. Así que dice. La justicia por la cual somos justificados. Es imputada. La justicia por la cual somos santificados. Es impartida. De día en día. Por el poder del Espíritu Santo. Ahora escuchen. La primera es nuestro derecho al cielo. Es decir. La justicia imputada. Nos da el derecho de entrar al cielo. Pero hay más. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda. Nuestra idoneidad para el cielo. ¿Cuál es más importante? Usted me da una ilustración. ¿Ustedes creen que aquí en Colombia. Una persona. Que no sabe manejar. Puede conseguir un pase. Ya veo que sí. Una persona que no sabe manejar. Puede. Conseguir un pase. Si tiene conexiones. Y tiene pesos. Ahora. ¿Creen ustedes que hay personas. Que saben manejar. Y no tienen pase. Entonces. ¿Cuál es más importante? Tener el pase. Y saber manejar. Tener el pase. Y no saber manejar. O de la otra manera. ¿Cuál es más importante? Los dos son igualmente importantes. Escuchen bien. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? Escuchen bien. Y asesinato. ¿Qué horrible pecado? Noten lo que escribió David. No solamente quería perdón. Hoy en día la gente diría. Perdón, perdón. Sí, gracias a Dios. El perdón es maravilloso. Pero Dios no solamente quiere darnos perdón. Dios quiere darnos poder. Fíjense lo que dijo David. Ten piedad de mí. Este es el Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Versículo 2. ¿Qué más pide? Lávame. Más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Purifícame. Todos son sinónimos. Con hisopo. Y luego sigue, dice. Y seré limpio. Lávame. Y seré emblanquecido más que la nieve. Y luego en el versículo 10 dice. Crea en mí. Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué más pide? La justicia interior se manifiesta en la justicia exterior. Piensa lo que dijo Jesús en Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Jesús dijo. Porque de dentro. ¿De dónde? Del corazón de los hombres salen. Entonces, ¿qué hay que limpiar? El corazón. O si no se limpia el corazón, lo que va a salir es malo. Así que dice. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios. Que son malas acciones. Las fornicaciones. Las fornicaciones. Los homicidios. Los hurtos. Las avaricias. Las maldades. El engaño. La lascivia. La envidia. La maledicencia. La soberbia. La insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay que resolver? ¿La conducta o el corazón? El corazón. De la abundancia del corazón. Abra la boca. Si el corazón no está limpio, va a tener un problema con la boca. Cuando yo era niño, estudiaba en el colegio. Desde el colegio Ricardo Grinich, en Caracas. Estudié toda mi primaria allí. Y a veces decía algo. Una mala palabra. Y la maestra le contaba a mis padres. Y cuando yo llegaba a la casa. Mi mamá me estaba esperando. Me dijo. El profesor. Llamó. Y dijo que tú usaste una mala palabra hoy. Eso no es lo que nosotros te enseñamos. Y ya tú sabes lo que te espera. Me lavaba la boca con jabón. Y un día mientras estaba saboreándome el jabón. Se me ocurrió un pensamiento. Y le dije a mi mamá. Sabiendo de la Biblia. Mamá. De nada vale. Que me laves la boca. Porque la Biblia dice. De la abundancia del corazón. Abra la boca. Así que lávame el corazón. No funcionó el argumento. Seguir saboreando jabón. Saben que Dios quería esta experiencia de justificación y santificación para Israel. Es lo que Dios quería para Israel. Vamos otra vez a Isaías 1. Versículo 16 al 20. Dios no solamente quería perdonar a Israel. Sino que quería que Israel cambiara. Dice. En Isaías 1.16. Lavaos. Y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos. Dejad de qué. De hacerlo malo. Tiene que ver con la conducta. Aprended a qué. Hacer el bien. Buscad el juicio. Restituido al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad la viuda. Y luego dice Dios. Venid luego. Dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados. Fueron como la grana. Como la nieve. Serán qué. Emblanquecidos. Si fueran rojos. Como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais. Y oyerais. Comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais. Y fuerais rebeldes. Seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová. Lo ha dicho. Y ustedes están diciendo. Pastor. Por. Aquí vinimos a escuchar. De evangelismo. No de justificación. Y santificación. Pero ahora tenemos que ir. Al siguiente paso. Porque. Que. Ha experimentado. Isaías. Pues. Hermanos y hermanas. Ha tenido una visión. De la santidad de Dios. Ha sentido su propia. Insuficiencia. Y pecado. Se ha arrepentido. De su pecado. Ha confesado. Su pecado. Recibió. Perdón. Y recibió. Pureza. Y luego. Se oye una voz. En el cielo. Que le dice a Isaías. Isaías 6.8. Después. Después. Lo que ha sido justificado. Su corazón. Regenerado. Y que decía. Esa voz. A quien. Enviaré. Y quien. Irá. Por nosotros. Es decir. Quien le va a contar. Esta visión. Que tú has tenido. A todo el pueblo de Israel. Están entendiendo. Isaías. Inmediatamente dijo. Heme aquí. Envíalo a él. El que ha pasado. Por la experiencia. De la cual hemos hablado. Va a estar dispuesto. Dios no tiene que torcerle el brazo a Isaías. Dios dice. ¿Quién irá? Isaías dice. Pues mándame a mí. Están captando. Cuando tenemos la experiencia. Será un gozo. Un placer. Contarle a otros. Nuestra experiencia. Si no tenemos nada que contar. Es porque no tenemos la experiencia con el Señor. Fíjense que David. Después que recibió perdón y pureza. ¿Saben lo que hizo David? Vamos al Salmo 51 de nuevo. Y el versículo 13 al 15. David ha recibido perdón. Y Dios ha limpiado su corazón. Él oró. Y ahora fíjense. Lo que David dice que él va a hacer. Enseñaré. A los prevaricadores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios. Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. David dice. Dios me ha dado un perdón. Me ha librado de la muerte. Me ha justificado. Ha limpiado mi corazón. Dice. Yo tengo que contarle esto. A otras personas. Recuerda la historia de la Samaritana. Había tenido cinco hombres en su vida. Y con el que estaba viviendo era el número seis. Jesús podría haberle dicho. Mala mujer. No. Jesús sencillamente le dijo. Y le trajo la salvación. Eso lo estudiamos esta mañana. Que hizo la mujer inmediatamente. Después que recibió la salvación. Fue a su pueblo. Y le contó al pueblo. He hallado al Mesías. Vengan y vean. Porque había tenido la experiencia. Compartió su experiencia. ¿Recuerdan la historia de los doce endemoniados de Gadara? Oigan hermanos y hermanas. Pueden leer la descripción. Se encuentra en más que un evangelio. Estos hombres. Eran más bien animales. Poseídos por. Una legión de demonios. Una legión romana. Constaba de entre tres mil y cinco mil soldados. Miles de demonios. Tenían estos hombres controlados. La Biblia nos dice que tenían cadenas que les colgaban. Indudablemente. Babeaban. Chillaban. Chillaban. Cualquiera que pasaba por ahí les tenía miedo. ¿Quién hubiera dado cinco centavos por esa gente? Ah, esos están poseídos por el demonio. ¿De qué valen? Pero ustedes recuerdan la historia. El Señor Jesucristo. Echó. A los demonios. Y los mandó a los puercos. Por eso se llaman espíritus inmundos. Porque el puerco es inmundo. Y estos hombres regresaron después. Ustedes lo pueden leer. Regresaron después. En su sano juicio. Bien vestidos y bañados. Transformados y cambiados. Y la gente de la región estaba maravillada. Pero ahora escuchen bien lo que pasó. Ustedes saben lo que dice la Biblia. Los que criaban los puercos eran judíos. Terrible. Dios había dicho que no hicieran eso. Y habían sufrido una gran pérdida económica. Imagínense. Todos esos puercos. Se fueron al mar. Se ahogaron. Perdieron mucho. Y le dijeron a Jesús. Tienes que irte de esta región. Vete de la región. Jesús no protestó. Cuando vinieron los endemoniados. Le dijeron a Jesús. Ay te amamos tanto por habernos librado. Gracias. Queremos viajar contigo para seguir aprendiendo. ¿Y qué les dijo Jesús? Ah, ah. Yo hice algo, algo grande para ustedes. ¿Sí o no? ¿Hice algo grande? Uh, dicen ellos. Algo espectacular. Somos completamente diferentes. Jesús dice. Vuelvan a los suyos. Y cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho por ustedes. Y la hermana White dice. En el deseo de toda la gente. Es que un tiempo después. Jesús. Regresó. A esa región. Y muchísimas personas. Habían recibido a Jesús. Por el testimonio. De los endemoniados. Cuando tenemos la experiencia. Será nuestra pasión. Compartir. Esa experiencia. Con otras personas. Si nosotros no tenemos luz para dar. Es porque no tenemos conexión. Con la fuente de la luz. Así que la experiencia de Isaías. Es una experiencia progresiva. Paso tras paso tras paso. Una persona que no está convertida. No tiene ningún testimonio que compartir. Pero una persona que tiene un testimonio que contar. Eso tiene impacto. En la mente de la gente. Y la gente dice. Eso es lo que yo quiero también. Quiero leerles unas citas. Del escrito. Por lo que así. Aquí rápidamente. En el libro deseado de toda la gente. Es página 254. Dice. Con una avidez casi impaciente. ¿Con qué? Con una avidez casi impaciente. Los ángeles aguardan nuestra cooperación. ¿Qué están esperando los ángeles? Nuestra cooperación. Porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo. Y cuando nos entregamos a Cristo. En una consagración de todo el corazón. Los ángeles se regocian. De poder hablar por nuestras voces. Para revelar el amor de Dios. Obran por nuestras voces. Compartiendo el amor de Dios. Lamentablemente algunas personas dicen. Para eso le pagan al pastor. Para que alcancen las almas. O dicen como Moisés. No sé hablar. Otros dicen. No tengo tiempo. Otros dicen. Tengo temor de que me rechacen. Y otros aún dicen. Me da miedo ofender a alguien. La raíz de esto es egoísmo. En todos los casos. Pues estamos pensando de nosotros. No en la misión de él. Ahora para concluir. Dos puntos. La pregunta es esta. ¿Iba a ser fácil la misión de Isaías? No. Piensa en lo que encontramos. En Isaías 6.9 al 12. Y dijo. Anda. Isaías decir. Yo voy. Y Dios le dice. Anda. Y di a este pueblo. Hay algo importante allí. Dios no dice. Dile a mi pueblo. Dice. A este pueblo. Está desentendiéndose del pueblo. En ese momento. Porque tenían una religión externa. Lejos. El corazón. De esa religión. Así que dice. Dicho sea de paso. Jesús. Cito estos versículos. Cuando habló. De los líderes judíos. De su época. Dijo. Anda. Y di a este pueblo. Oí bien. Y no entendáis. Ven por cierto. Mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos. Para que no vea con sus ojos. Ni oiga con sus oídos. Ni su corazón entienda. Ni se convierta. Ni haya para él sanidad. Es decir. La gente reaccionó. De la misma manera. Como dice aquí. Isaías proclamó. Y la gente. Se ensegueció. Y rehusó a escuchar. No porque Dios lo quería así. Ustedes conocen el dicho. No hay peor ciego. Pero también no hay peor sordo. Que el que no quiere oír. A eso se refiere. Este pasaje. Que Jesús usó. Para referirse. Al pueblo judío. De su época. Es decir. La labor de Isaías. Iba a ser. Muy. Muy. Difícil. Pero ahora viene la buena nueva. Su obra no iba a ser. Un total fracaso. Porque se iba a salvar. Un remanente. Encontramos. En Isaías. El capítulo 6. Y el versículo 13. Dios le dice a Isaías. Después de decir. Cómo la gente va a reaccionar. Cómo van a cerrar los ojos. Cómo van a cerrar los oídos. Cómo van a endurecer su corazón. Encontramos. Que Dios promete. Pues aún quedará en ella. Una décima parte. Es una expresión. Que significa un remanente. Y volverá. Bien. Que habrá sido asolada. Como el horno. Y como el. Al cornoque. De los cuales. En la tala. Queda el tronco. Así será el tronco. De ella. Simiente santa. Iba a quedar el tronco. Iba a quedar un remanente. Fiel. La misión de Elías. Iba a tener. Resultados. La mayoría. Iba a rechazar. Pero se iban a salvar. Iba a salvar. Iba a salvar. Cómo murió Isaías. Isaías murió como un mártir. Tal vez no sabía. Cuando aceptó la comisión. Que iba a morir como mártir. En sus días. El rey era más. Manasés. Uno. De los reyes. Más. Iniguos. En la historia del pueblo escogido. Prácticamente. Era un pagano. Dirigiendo. Al pueblo. De Israel. E Isaías. Amonestaba. A Manasés. Y Manasés. Hacía precisamente eso. Mientras más. Isaías. Le enseñaba. Más. Duro. Se ponía. Más. Tapaba sus oídos. Y más. Cerraba sus ojos. No por culpa de Isaías. Sino por su reacción. Al mensaje de Isaías. Así que Manasés. Se lanzó. Tras. Isaías. Con el fin. De matarlo. E Isaías. Se escondió. En un tronco. Hueco. Y Manasés. Lo descubrió. Y saben. Lo que hizo. Con un cerrucho. Cerrucho. El tronco. Con Isaías. Adentro. Y ustedes dicen. Donde dice. La Biblia. Bueno. La Biblia. Solo. Lo insinúa. Pero hay unas obras. Que aparecieron. Muy temprano. En la iglesia. De la historia. De la iglesia primitiva. Una de ellas. Es. El Talmud. Babilónico. Y el Talmud. De Jerusalén. Que fueron escritos. En alrededor del año. Doscientos. Después de Cristo. También. En la obra. Las vidas. De los profetas. Escrito. Más o menos. En el año. Cien. De la era cristiana. Y el martirio. De Isaías. También. Escrito. En el año. Cien. Donde dice. Precisamente. Que Manasés. Persigió. A Isaías. Y lo acerró. En medio. Del tronco. Ahora. Escuchen bien. No tenemos que depender. De estas fuentes. Extrabíblicas. Porque en el libro. De Hebreos. Se insinúa. En la lista. De los héroes. De la fe. Hay una corta referencia. Que indica. Que Isaías. Murió así. Dice. Hablando de los héroes. De la fe. En Hebreos. Once. Treinta y siete. Fueron. Apedreados. Y cuál es la siguiente palabra. Acerrados. Claramente. Se refiere a Isaías. Acerrados. Puestos a prueba. Muertos. A filo de espada. Anduvieron de acá para allá. Cubiertos de pieles. De ovejas. Y de cabras. Pobres. Angustiados. Maltratados. La hermana White. Confirma. En profetas y reyes. Página. Dos. Ochenta y uno. Uno de los primeros. En caer. Fue Isaías. Quien durante más. De medio siglo. Se había. Destacado. Delante de Judá. Como mensajero. Designado. Por Jehová. ¿Valió la pena? Que Isaías respondiera al llamado. Sí. Hermanos y hermanas. Las cosas en este mundo se están desplomando. Nosotros ahora tenemos libertad para testificar. En un ambiente que es relativamente pacífico para compartir el mensaje. Pero viene un tiempo. En que va a haber un odio como el que tuvo Manasés para con Isaías. Y será mucho más difícil. ¿Por qué no aprovechar el tiempo ahora? Cuando es fácil. Ir de casa en casa. O usar las redes sociales. O usar la televisión. O usar el radio. Para alcanzar a la gente. Porque Dios tiene allá. Afuera. No la mayoría. Pero un remanente. Que brillará. Como joyas. En las manos de Cristo Jesús. Por los siglos. De la eternidad. Un alma salvada. Dice el Espíritu de la profecía. Es más valioso que un mundo. Y todos sus tesoros. Entonces. ¿Por qué luchamos por los tesoros? Y no por las almas. Nos preocupamos por tener una mejor casa. Por tener un mejor carro. Por tener más dinero en el banco. Y cuando Cristo venga. Todo se va a quemar. Pero las almas que hemos ganado. Por el poder del Espíritu Santo. Brillarán. Por los siglos de la eternidad. Hagamos una inversión. En el cielo. Padre. Haznos misioneros. Porque hemos tenido la experiencia. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo. Nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.